Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. En el vídeo de hoy os quiero mostrar la localización de bestias con skins únicas o inusuales. Todas las bestias que os mostraré a continuación son bestias domables para un cazador. Estas bestias son rares o bien objetivos de misiones antiguas. Sin más preámbulos, comenzamos la caza. Bueno gente, comenzamos la caza concretamente aquí. Estoy en Reinos del Este, Tierras del Interior. Como podéis ver en la localización del puntero de mi mapa, estoy cerca del poblado Sañadiente, ¿de acuerdo? En esta costa de aquí vamos a poder encontrar una tortuga con el caparazón dorado, ¿de acuerdo? Bien, bajamos por aquí o llegamos volando como he hecho yo. Y la tortuga tiene que estar, o sea, no tiene un punto en concreto, ¿vale? Por eso no os digo coordenadas, sino la zona donde la podéis encontrar en toda esta costa o esta cala, como queráis llamarlo. Tenemos que ver una tortuga con el caparazón dorado. Vamos a ver si la encontramos y os muestro cómo es la tortuga, por si se interesa. Por aquí. Esta no es. Deciros que sí, que es una tortuga con una skin un poquito antigua, pero camina por esta zona. A ver si la encuentro. Mira, aquí la tenemos. Es esta de aquí. Se llama Ganmerita, Ganmerita, ¿de acuerdo? Como podéis ver es una tortuga que tiene el caparazón dorado, como si fuese de oro, ¿de acuerdo? Ya sabéis, si os gusta o si la queréis tener para vuestra colección, simplemente tenéis que coger y domarla. Como podéis ver, es domable. No es un rare, como podéis ver, es objetivo de misión, ¿vale? Y es una tortuguita, pues con el caparazón dorado. La verdad es que tiene incluso los colores de la alianza, amarillo y azul. Y bueno, vamos a la siguiente bestia que podemos encontrar aquí en tierras del interior. Vamos para allá. Bien, gente, la siguiente bestia que os quiero mostrar es un lobo, ¿de acuerdo? Se llama Viejos Altarriscos. Y lo bueno que tiene esta skin, que tiene este lobo, es que la skin se parece mucho, mucho a un pastor alemán, ¿de acuerdo? Está aquí. Mira, os lo muestro. Como podéis ver, si yo paso por aquí no te va a atacar, o sea, la podéis domar cuando queráis, que no te va a atacar porque sale que no es enemiga, ¿vale? Sale en amarillo. Y como podéis ver, esta skin es la más parecida que tenemos a un pastor alemán, digamos, ¿vale? Con tonos negros y grises y un poquito de blanco, ¿de acuerdo? Como podéis ver, este lobo es de skin única. Si nos vamos a otros lobos no vais a encontrar con esta tonalidad de negro y gris y un poquito de blanco en las patas. Es lo más parecido a un pastor alemán, en mi punto de vista. Y nada, como no nos ataca, ¿vale? Porque es neutral, pues con toda la calma del mundo la podéis domar. Como podéis ver. Eso sí, es la skin un poco vieja. Y aquí tenemos al lobo, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente zona donde os mostraré más skins de bestias con skins bastante inusuales o únicas. Y vamos para allá, no me enrollo más. Pero antes de eso os diré la ubicación donde se encuentra. Mira, abro mapa y estoy muy cerca de Piconidal. Concretamente las coordenadas son 13.5154.02, ¿de acuerdo? Encontraréis a el viejo saltarriscos, que es este de aquí. Pues ahora, ahora sí, nos vamos a otra zona. Bien, gente, continuamos. Me encuentro aquí en Tierras de la Peste del Oeste, ¿de acuerdo? Concretamente estoy aquí, voy a emplear el mapa. En este punto de aquí las coordenadas son 32.12, 72.16. Y bien, os preguntaréis, ¿es este oso? No. La bestia en cuestión es un búho, un búho con una skin con el plumaje color marrón. Incluso lo podemos confundir, perdón, con un águila. El rare está aquí, es este que está volando por aquí, que se llama Alit, ¿de acuerdo? Como podéis ver, voy a quitarle el tarjeteo, es un búho con tonos marrones y los ojos verde vil, ¿de acuerdo? O fel, como queráis llamarlo. Y nada, es tan sencillo como coger, incluso está dejando plumas por aquí, por el suelo. La voy a tarjetear otra vez y a domarla. Y así la veis mejor, si os gusta o no. Hay muy pocos búhos con esta skin, la verdad. Es un búho que la podemos confundir incluso con un águila, como dije antes. Y este es de un rare, ¿vale? Esto es un rare. Y es un búho. A ver si se queda quieto. Quédate quieto. Ya podemos hacerle lo de... Ya se quedáis quietos. Y este es uno, ¿vale? Bueno, gente, la siguiente bestia es un gusano color amarillo dorado. O sea, un gusano que parece de oro, ¿de acuerdo? ¿Dónde me encuentro? Concretamente, sigo aquí en Tierras de la Peste del Oeste y estoy en medio de este lago, donde está... Bueno, ya veis dónde me queda. Y para poder verla, pues nos metemos aquí abajo y es un rare, ¿veis? Es este gusano muy, muy amarillo, para quien le guste el color amarillo. Y es un rare, ¿vale? Si yo lo mato, pues sí, puedo despojar un verde, que normalmente salen verdes que están bien, pero lo que venimos es a domarla. Le voy a echar esto para que veáis que es domable, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a domarla. Y ahora en tierra os mostraré... Me echaba veneno. Os mostraré cómo es. Voy a salirme de aquí y la veréis mejor fuera del agua. Venga, vamos para allá. Ahí ya tengo un gusano bañado en oro. Venga, la ponemos aquí. Y es este gusano, con la barriga negra y amarillo. Un amarillo muy amarillo. La verdad es que sí. Tened en cuenta que estoy en una zona bastante oscura. Cuando le da el sol, esto es mucho más amarillo, ¿de acuerdo? Y no está mal. Un gusanito. Una S. Un gusano amarillo. Bien, vamos a... Ahora sí, me voy a dirigir a la siguiente zona, que es la tierra de la peste del este, ¿de acuerdo? Aquí las bestias normalmente son transparentes. Por eso, os prometo, bestias muy chulas. Vamos para allá. Bueno, gente, ya me encuentro aquí en las tierras de la peste del este. Y la siguiente bestia que os quiero mostrar es un perro, ¿de acuerdo? El perro se llama Corazón Lóbrego. Voy a hacer así, zoom. Estoy muy cerca de la capilla de la esperanza de la luz. No tiene pérdida. Y lo encontraremos aquí. Es este perro de aquí. ¿Vale? Como podéis ver. Es un rare. No es objetivo de misión. Es un rare. Lo voy a domar para que veáis mejor cómo es el perro. Me van a atacar, pero da igual. Me da tiempo. Y ahora sí, este me lo cargo. Hala, dame lo que tengas. Muy bien. Y este es un perro raro. Muy raro. Bueno, yo de hecho, así con blanco, con el pelo así, como si fuese un león y las patas negras, todavía no he visto. Es de skin única, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis a un perrito. No está mal, no está mal. Vamos a la siguiente. Ah, sí. Deciros que las coordenadas, mira, me voy a poner aquí donde normalmente está. Las coordenadas son 71.8345.47. Lo encontraréis aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente bestia. Vamos para allá. Bueno, gente, ahora me encuentro. Aquí, os voy a abrir mapa para que os situéis más o menos donde me encuentro. 39.1984.45 por esta zona, donde está Villa Darrow, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos a este rare, que este no es el que os quiero mostrar, pero bueno, este es un rare. Por si os interesa una llena color negra y roja, pues lo tenemos aquí. Esta no me interesa a mí porque de esta skin se pueden encontrar, ¿vale? No es una skin única, es un rare. Como es un rare, me lo voy a cargar y os voy a mostrar... A ver qué verde me ha salido. Un placas. No está mal. Bien, aparte de eso, os quiero mostrar este lobo. Este lobo es de objetivo de misión. Se llama el cazador solitario. Como podéis ver, tiene una espada clavada en un ojo o en la cara. ¿Lo veis? Bien. Cuando es domable, ¿vale? Lo voy a echar para que veáis que es domable. Domable, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene este lobo? Es skin antigua, pero este lobo tiene algo muy especial, que es transparente. La voy a domar y lo mostraré. Se le va a ir la espada que tiene en la cara, ¿vale? Se le va, pero como podéis comprobar, es un lobo transparente. Traslúcido, ¿vale? Y bueno, por si os gustan las mascotas que sean semi-transparentes, pues aquí tenéis a un lobo transparente. Eso sí, recordad que ahora estoy en una zona bastante oscurita. Esta zona de aquí es bastante oscura. Pero deciros que este lobo es transparente. No es bestia espíritu, pero es transparente. Bien, vamos a otro lugar. Bueno, gente, continuamos aquí en las tierras de la peste del este, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a mostrar una mascota que es un jabalí. Un rollo no muerto. Que es un rare, que es este de aquí. Y como podéis ver, es semi-transparente. Se llama Barad, ¿vale? Y aquí la podéis ver bien, si os gusta. Y deciros que esta mascota es domable para todos los cazadores, ¿de acuerdo? Como podéis ver, parece un zombie, un puerco zombie o un jabalí, como queráis llamarlo. Y me encuentro en las coordenadas 11, 68, 27, 97. Pues nada, os voy a mostrar. La estoy domando. Para que veáis Que es semi-transparente. La verdad es que es bastante chula. Por si vas con un cazador no muerto, pues vais a juego. Aquí lo tenemos. Y como podéis apreciar, es semi-transparente. No te muevas. Ahí, ¿veis? Ahí al enano que hay ahí detrás. Bien. Siguiente mascota que también es semi-transparente. Vamos para allá. Bueno, gente. Continuamos. Y como veis, todavía no me he movido de las tierras de la peste del este. Concretamente, donde está aquí la Capilla de la Esperanza de la Luz. Lugar que los paladines conocen, pues es su sede. Pues aquí a las afueras vemos a este rare. Que se llama espiráculo. ¿De acuerdo? Y este es un gusano que es semi-transparente. Os lo muestro. Lo pongo así en pantalla completa para que veáis bien. Que es semi-transparente. Lo he puleado. Voy a fingir muerte. Y lo voy a domar para que veáis que se puede domar. Es un rare, como podéis ver aquí en el marco. Y aquí tenemos el gusano. Es de skin única. Y es semi-transparente. Es como si fuese un no-muerto. Bueno, espíritu o yo qué sé. Y lo encontramos aquí, ¿vale? En esta zona oscura que está aquí en el... Bueno, las coordenadas son 74.39, 59.12. ¿De acuerdo? Pues bien, os voy a mostrar más mascotitas para los cazadores de skin única. Bueno, gente, ahora me encuentro en Tierras Altas de Arati. ¿De acuerdo? Y para ver las siguientes mascotas, os recuerdo que tenéis que veniros aquí, concretamente. Y hablamos con Cidormi, ¿vale? Yo me encuentro aquí. Que aquí encontraréis a Cidormi. Hablando con ella, nos dice... Bueno, ¿puedes mostrarme cómo eran las Tierras Altas de Arati antes de que estallara la guerra? Le tenemos que dar para fasearnos y llevarnos al pasado, ¿de acuerdo? Si no, no vamos a poder ver las siguientes mascotas que os quiero mostrar. Una vez hecho eso, pues vamos para allá. Bien, la siguiente mascota es esta de aquí, que es un jabalí con armadura. Se llama Esui, o como se diga. La voy a domar antes de que me lo maten. Y os muestro dónde me encuentro. Como podéis ver, es un jabalí con armadura. Ya la tenemos aquí. Y me encuentro concretamente en la granja Gosec. Aquí, ¿vale? Aquí en la granja, dentro de este lugar, encontraremos a este jabalí, ¿de acuerdo? Las coordenadas, me voy a poner dónde él suele estar, aquí. Son 56.4, 56.96. Y lo encontraremos aquí, en esta cuadra. Bien, vamos a la siguiente mascota que podemos encontrar aquí en tierras altas de Arati. Vamos para allá. Pues bien, gente. La última mascota que os mostraré en este vídeo es este rector que se llama Sauris, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es un rector oscuro con rayas azules, más bien negro. Y como podéis ver, pensaréis, pero si esta skin ya está. Hay una muy parecida, pero no es esta, ¿de acuerdo? Pues la pancha la tiene de otro color. Y nada, me encuentro, me voy a poner encima suya, sin pulear. 41.79, 34.56. Esas son las coordenadas aquí en tierras altas de Arati, faseándonos con Sidormi, ¿de acuerdo? Y este es el rector. Lo voy a domar sin pulear a los demás. Aquí, detrás del matorral. Y aquí la tenemos. Un raptor oscuro. Y nada, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis. Darle un like, que no cuesta nada. Si no os ha gustado, pues un dislike. Que también para eso están. Pues nada, gente. Lo dicho. Próximamente os traeré más mascotas con skin únicas de rares, etc. Y nos vemos próximamente. No me enrollo más. Que todo os vaya bien. Hasta luego. Chao. Chao. ¡Gracias!